Puyo, no puedes ver que es el ayco, sino que es el ayco de la vida 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Toma de mano pa' que mi gata prenda a los mojones Toma de mano pa' que mi gata prenda a los mojones Toma de mano pa' que mi gata prenda a los mojones Que te reparen, que es lo que quieras pa' que le dejo Duro, no me anexo es que tú no tienes la mitad Duro, no me guste que mi piel es activado Duro, todo lo que tienes es que ya sale a vacinar Duro, mi papá no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella ve en la turbina No es que mía No se tiene un plan de martesina Se hace cara hasta la esquina Luz en la pinta hasta la sombra de combina Asesina, me lo pida A pie de parla motora y limosina Tiene su palma con adrenalina Porque escucha lo que toco en la pinta Si a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Si a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina No te engajores, no te engajores, el artista nos llama los matadores, tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores, es tuyo pa' la gata de dos colores, pa' las mayores, pa' las menores, pa' las que son mazorras de los cazadores, pa' las mujeres que la paguen sus motores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!